Licenciado, ya pidió licencia para el cargo que tiene, ¿qué nos puede comentar? Bueno, ahorita, hoy lunes, venimos a recoger la copia recibida por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, donde solicitamos licencia a partir del día viernes a las 12 de la noche, para integrarnos de lleno a las actividades que nos solicite nuestro partido y nuestro sector. ¿Ya tenemos por ahí algo planteado por parte del partido o está planteando usted? No, 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 mira, te quiero comentar que ya las propuestas de los sectores ya están hechas, hoy por Reynosa ayer hicimos los pronunciamientos en favor de Carlos Solís, de Amelia Vitales y de Reinaldo Garza, por parte del otro distrito que le atañe a Reynosa, tengo entendido que es un candidato de la ribereña, del sector de la ribereña, al parecer se manifestaron los sectores de la ribereña en favor de Vico García, por lo que veas están completas los distritos que le atañen a Reynosa, nosotros nos mantendremos en licencia para poder responder a cualquier solicitud o encomienda que nos haga nuestro partido. Muchas gracias licencia. Nosotros, como te digo, somos dirigentes de un sector, traemos una gran responsabilidad, recordemos que no es nada más una elección local, sino también hay una elección de Estado, lo que nos obliga a estar al 100% manejando y atendiendo los requisitos de nuestro partido, y además, bueno, el respeto que le debemos a la representatividad de una regiduría nos obliga a pedir la licencia, no es porque lo obligue la ley, no es porque tuviéramos que estar sujetos a un horario, sino porque creemos que es un trabajo que hay que dedicarle al 100% y por lo mismo estamos abriendo el espacio para que algún otro compañero que vaya sido electo como suplente le pueda ocupar y desempeñar ese cargo al 100%. Gracias.